No quiero mucho ver si me tiene este abrazo Se tiene un abrazo, porque ayuda a lo que le da Ok, ahora sí, bien ¡Ponte a pie mi hermano! ¡Ponte a pie! ¡Por celebrar! ¡El tiempo de celebrar! ¡Tiempo de celebrar! Navidad es Navidad A Jesús le quiero cantar ¡Vamos! ¡Vamos! Navidad es Navidad A Jesús le quiero cantar Navidad es Navidad A Jesús le quiero cantar Buscarte la pasará Y María y José Buscará y no encontrará Donde yo empezó a nacer Pero no hay tiempo de la razón Porque ayuda a lo que le da Si todo es todo el Señor Y no lo reconocemos Navidad es Navidad A Jesús le quiero cantar Navidad es Navidad A Jesús le quiero cantar No encontrará un lugar A Jesús le quiero cantar ¡Vamos! 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 ¡Oye, de pronto! ¡Esto va con la fiesta! ¡Vamos! ¡Es el nacimiento del fútbol! ¡Es el nacimiento del fútbol! ¡Es el nacimiento del fútbol! ¡Vamos! ¡Él con abierto, Policía! ¡Es el nacimiento del fútbol! ¡Eres estrella, los reinos! ¡Alleluia, J ó Vas! Para tenerlos unidos, aleluya, gloria a Dios Navidad es Navidad, a Jesús le quiero cantar Navidad es Navidad, a Jesús le quiero cantar ¡Gesela! ¡Gesela! ¡Feliz Navidad! Muchas gracias, un aplauso a estas muchachas Gracias a Dios, gracias a la amiga María Y a la amiga Monica, la que hizo el papel de la Virgen Vamos a dar un fuerte aplauso sobre ella Levanta por ahí, no te andará Ok, hermano, Dios te bendiga Así que, muchas gracias y que Dios los siga bendiciendo Gracias por apoyar a este evento aquí No se preocupen que vamos a ver otros Con ustedes, el Ministerio Crece Aquí, para la gente que está Ella fue la que hizo el papel de la Virgen María Vamos a dar un fuerte aplauso Voluntaria A mí, que Dios la siga bendiciendo Se parece a María, pero con lentes ¿Verdad?